y él prefirió negarlo. Violencia política he sufrido en Aguascalientes y como aquí dice, tolerancia. Gracias. Hoy enfrento una demanda por violencia Transformación pacífica del país Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal Antes de irnos leyendo la información, si es de su grado Ayúdanos con ese like, compártela Para que pueda llegar a más gente Y se entere de esta situación Señores, pues sabíamos Que la legisladora Marta Márquez Había renunciado al PAN De hecho se había viralizado el video En donde daba los argumentos De por qué después de 18 años dejaba A este partido Y también había dicho que el señor Marco Cortés Hacía dentro del PAN Un acto de corrupción Y que él movía en prácticamente todos los hilos Vamos a recordarlo Porque el día de ayer En el Senado de la República La misma legisladora Marta Márquez Se puso a llorar en el estrado Y recuerda lo que vivió con Marco Cortés Recuerden esto que había dado a conocer en su momento Aquí se los dejo La dirigencia nacional del PAN Hoy permite que no haya democracia No se permite a los ciudadanos Afiliarse libremente a Acción Nacional Existen favoritismos Para los amigos del presidente en turno Y al ciudadano se le niega El derecho a afiliarse al PAN La dirigencia nacional No ha hecho nada Para evitar la corrupción Que emana de gobiernos De Acción Nacional Se perdió la esencia No se defiende a la familia No hay posturas claras En temas que le surgen A los mexicanos Y no hay líderes Que obliguen A la dirigencia nacional A corregir el rumbo No puedo continuar En Acción Nacional Porque sería cómplice Del daño que hoy se le causa A las familias de Aguascalientes Participo en el PAN Desde niña Y me duele Que se me... Eso es parte De lo que había dado a conocer En sus redes sociales En sus redes sociales Lo había dado a conocer En su momento Hoy acudí al Comité Ejecutivo Nacional Del Partido de Acción Nacional A presentar mi renuncia A 18 años de militar Hacia una vida Al Consejo Nacional Al Consejo Estatal A la Comisión de Doctrina Así como al Grupo Parlamentario Del PAN En el Senado de la República Esto es lo que había dado a conocer En su momento Y el día de ayer La senadora Marta Márquez Había denunciado a Marco Cortés Por violencia política de género Sí, señores En el pleno marco El Día Internacional De la Eliminación De la Violencia contra la Mujer Recordó toda esta situación La senadora Marta Cecilia Vásquez Y había denunciado Todo lo que sufrió Pues estando ahí en el PAN Con este señor Marco Cortés He dicho sea de paso Ya vimos que el señor De una manera autoritaria Porque ahí sí se vio una dictadura Pues no permitió que nadie más Se postulara para la presidencia Y él mismo se ratificó En pocas palabras Era un proceso Y así se llevó Gracias pues a que él mueve Todos los hilos Dentro de Acción Nacional Aquí en el estrado Se dio a conocer esta situación Y terminó pues Ahora sí que en lágrimas Recordando toda esta situación Y aquí se las presento Hoy 25 de noviembre Se conmemora El Día Internacional De la Eliminación De la Violencia Hacia las Mujeres Desde que llegué A este Senado He hecho muchas propuestas Para ayudarle a la mujer A elevar su dignidad Eso es lo que debe de hacer Este Senado En positivo Aprobar Que las mujeres Sean incentivadas A través del Instituto De la Mujer Para que formen parte De sociedades cooperativas Para que se empoderen Aprobar Aquella iniciativa De ley de protección A mujeres embarazadas Aprobar Aquellas iniciativas Que otorgan beneficio A las mujeres Para que puedan llevar A sus hijos Al trabajo Compañeras Y compañeros senadores El 8 de marzo De 2020 Este Senado Aprobó Un sinnúmero De iniciativas Como la de la violencia Política Que si bien Nos beneficia A las mujeres Políticas Está pendiente A aprobar Todas estas iniciativas Que beneficiarán A la mujer Más vulnerable A la mujer Que sufre Y a la mujer Que no tiene Con qué sostener A su familia Compañeras Y compañeros senadores La ley de acceso A una vida libre De violencia Establece En su artículo 20 bis Y 20 ter Que toda acción O misión O tolerancia Basada En elementos De género Que tengan por objeto Menoscavar O denigrar O limitar La actividad política De las mujeres Es violencia política Como la que viví yo En el partido Acción Nacional Como la que viví Cuando el El dirigente Nacional De Acción Nacional Visitó mi estado Y a pregunta expresa Un medio de comunicación Le preguntó Sobre mis aspiraciones Políticas Y él prefirió Negarlo Violencia política He sufrido En Aguascalientes Y como aquí dice Tolerancia Gracias Hoy enfrento Hoy enfrento Una demanda Por violencia política De género Hoy enfrento Una demanda Por violencia política De género Una denuncia Gracias En contra de De un comunicador En Aguascalientes Eso fue tolerado Como lo dice la ley Por compañeros De mi ex partido En Aguascalientes Y en México Eso es violencia política Y qué lamentable Y qué coincidente Que se aprobó En el 2020 Por este Senado Yo no lo pedí Yo no pedí Que me atacaran Yo no pedí Que desde Mi propio partido Se tolerara La violencia Hacia mí Lo siento Hoy estoy Fuera Y seguiré luchando Y esa lucha Hoy ha sentado Un precedente A nivel nacional Para que ninguna Mujer No solo las políticas Ninguna mujer Sea atacada Menoscavada Denigrada Porque ese Ese comunicador Se atrevió A decir Que yo le daba dinero A los niños con cáncer Para verme bien Y que por traer Mi hija Al Senado Pues yo me burlaba De los niños con cáncer Todo eso Fue Tolerado Y promovido Además Hoy lo digo Y Se me llenan Los ojos de lágrimas Porque Porque soy un ser humano Y porque Me ha afectado Y hoy Hoy busco justicia Y hoy ya se hizo justicia Y le agradezco Y agradezco La solidaridad De todas Y todos Seguiré luchando Seguiré luchando Y lo que pido A este Senado Es que Ciertamente yo soy privilegiada Aunque Aunque haya sido atacada Yo hoy tengo Un cargo público Soy la primer Senadora Electa Mujer En Aguascalientes Pero he sido atacada He sido atacada Y dentro De mi partido Dentro De El Consejo Nacional Dentro de todas las instituciones Fui ignorada Fui ignorada Pero Afortunadamente Existe La intervención De la justicia Y hoy Hay un avance No No voy a permitir Más violencia política Dentro Y fuera De Ningún partido Hoy soy senadora Independiente Porque lo que decidí Rescatar Primero Fue Mi dignidad Hoy lo que les pido Al Senado De la República En este día Es Que aprobemos pronto Aquellas iniciativas Que ayudan A las mujeres Víctimas de violencia Y Que promueven Que las mujeres Vean arriba Y vean Muy alto En la Comisión de Trabajo Y Previsión Social Ya está aprobada Una Reforma Que Aumenta En 10 minutos Los periodos de lactancia Y que Permite Que En casos de emergencia Las madres puedan llevar A sus hijos al trabajo Compañeras y compañeras Estamos aquí Para trascender Para ir hacia adelante Y para Seguir luchando Por La gente Que nos dio Su confianza Muchas gracias Marta Cecilia Eres una guerrera Tiene la palabra Ahora Marta Lucía Mícher Camarena De la fracción De la fracción parlamentaria De Morena Gracias Malú Muchas gracias Muchas gracias Senadora Marta No está sola Nunca va a estar sola Aquí estamos contigo Y como bien lo ha dicho La gente que votó por ella No la va a abandonar Gracias Marta Por todo tu testimonio Eso es violencia política Contra las mujeres En razón de género Eso es exactamente Lo que legislamos Esto fue lo que Aprobamos por unanimidad Y tiene derecho Marta A denunciarnos A defenderse Y a solicitar Que se castigue Inmediatamente A quien ejerce Violencia sobre ella Compañeras y compañeros Hoy es 25 de noviembre Otra vez Alzamos la voz Y lo vamos a hacer Hasta que no exista Una sola mujer Ni una niña Ni un adolescente Víctima de violencia En este país Efectivamente El día de ayer Pues pudimos ver Las manifestaciones Que se hizo En algunos casos Pues obviamente Es muy viable Están en todo su derecho Y que bueno Que lo reclaman Porque eso No se debe de permitir La violencia En contra de la mujer Es algo ruin Algo nefasto Algo que Pues no debería De existir Lamentablemente Lo vemos Cada vez más Esta situación Pues obviamente Es provocada Por Por el machismo Que pudiera existir O sea La manera de pensar De esas personas U hombres Que lo Que lo hace También Desafortunadamente Hay manifestaciones De grupos O colectivos Que no lo ejercen Como debería de ser Ya vimos El día de ayer También hubo Mucha violencia Hasta las mismas Policías mujeres Cosa que Lo hemos Ahora sí Que reprochado Porque no debe De ser así Debe ser una Manifestación De paz Para que se haya Para que se haga En las autoridades Competentes Las autoridades Ya sea federales O estatales Pues obviamente Le presten mayor Atención A esta situación Y no Acabe Y no acabe En vandalismo Como desafortunadamente Pues sucede En muchos casos Así es como La senadora Como ustedes Pueden ver Marta Cecilia Márquez Dio a conocer Esta situación En contra De Marco Cortés Y de esto Y de esto también No hablan Las panistas Ahí solamente Pudimos ver Porque Hay que hablar Con la verdad Como se bajó Xochitl Galvez La abrazó Pero no se pronuncian Al respecto En contra de Marco Cortés Bueno Señores Nos estamos viendo En una siguiente Misión Que sigan pasando Un agradable día Ya estamos a viernes 26 de noviembre Un servidor y amigo Irving Rodríguez Transmitiéndoles Desde su canal Recuerden Estamos en busca De la información Para esta cuarta transformación Nos vemos Hasta la próxima